Al entregar el quinto informe de gobierno de Emilio González Márquez, el secretario general de gobierno de Jalisco, Víctor Manuel González Romero, aseguró que se presentan logros de la administración estatal, pero reconoce que hay grandes retos como infraestructura y seguridad. Sin embargo, obra pública bajamos a un poquito más del 8%, apenas rebasamos el 8% de presupuesto para obra pública. A pesar de que en el número global, como decía yo, de delitos bajamos un poco, sigue siendo uno de los grandes retos la parte de seguridad. El quinto informe de gobierno del Estado fue recibido por el presidente del Congreso, Enrique Aubry, y por la Secretaría General del Poder Legislativo. Enrique Aubry, y por la Secretaría General del Poder Legislativo.